En la jabonería Respejando el 25 de mayo El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando Y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando Cándome del 25 con la emoción en las calles Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle Que cantaban tum, 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 para acá tum, 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 tum Otra vez Y la gente sin darse cuenta quizás Sentía los buenos aires de libertad Y sin armas salió desde el corazón La fuerza que engendró la revolución Ahí vienen todos los chicos Cándomeando por las calles Despertando las baldosas Con sonrisas y parches Sigue caja Tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum El cambio es esta gesta